Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero ser tu amigo, quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar.